Sí, se pide lo de siempre. Licencia, cédula verde y seguro, IBTV. Bien. En lo que tiene que ver con los vehículos que ustedes están en este momento inspeccionando, ¿cuáles son? Camiones. Camiones, autos, motos, tratamos de parar todo. Tratamos de parar todo y verificar que todos estén en condiciones. Ustedes, con la experiencia que vos tenés en tránsito, en los últimos tiempos, ¿cuál es el deber que hacemos mal? ¿Cuál es la falta que vos notás que siempre falta ese papelito? Bueno, que hay gente que tiene documentación y la tiene en la casa y no la lleva encima. O está aquel que en vez de llevar la original, lleva la fotocopia. La fotocopia no le sirve para circular. Tiene que andar siempre con el original. Eso es bueno saberlo. Tiene que andar siempre con la original. Hay mucha gente que anda con la fotocopia, pero no le sirve. Bien. Claro, a veces yo entiendo que la gente anda con una fotocopia por el temor al robo y demás, para no perder el original. Opino que debe ser por eso, pero bueno, lo que corresponde es el original. O sea, serviría si está legalizada. Claro, claro. Si no está legalizada, que uno va, le saque y la usa, no le sirve. O sea que si la fotocopia está legalizada, por ejemplo, en el Cucado de Paz, ahí sí. Ahí le sirve. Pero si no, no. Tiene que ser siempre el original. En estos días están recorriendo el centro de la ciudad de Chacabuco. ¿Van a ir...? Vamos rotando. Vamos haciéndolo en cada punto de la ciudad. Vamos rotando. A veces lo hacemos en los accesos, a veces vamos a los barrios. En lo que tiene que ver con los camiones que a veces van a descargar a los comercios, ¿hay algún horario en particular que es para descargar mercadería, por ejemplo? Sí, tienen de las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana. Sí, sí, hacemos las escuelas primarias. Ahora estamos entregando estos folletitos que son para concientizar un poco a la gente, para que tome conciencia, ¿no? Este, como es. Hacemos la zona céntrica también, lo que es estacionamiento, doble fila. En lo que tiene que ver con las motos, por ejemplo, ¿se han acostumbrado un poco a usar el casco? Se han acostumbrado un poco, pero ahora hay gente que anda con casco, pero no tiene la documentación encima. Así que también estamos parando la gente que anda en moto con casco, por ese tema. Porque por ahí suele pasar que también paramos y son menores. Tienen casco, pero son menores.